Bueno, voy a hablaros un poco de este sistema que acabo de adquirir y ya me llego a casa hace unos días y que he tenido la oportunidad de probar. Como veis, es una funda de asiento que dispone de varios motores. Aquí vemos cuatro en la parte de la espada y cuatro en la parte del asiento. Y esos cuatro motores, a través de un conector USB o a través de una tarjeta de sonido, puesto en la silla, como lo vemos aquí, pues nos va a permitir percibir las vibraciones que nos va a producir el videojuego. Esto es muy interesante, por ejemplo, para simuladores. Simuladores de coches y simuladores de aviones. Vamos a ver que esto tiene una serie de ventajas e inconvenientes que vamos a ver ahora. Yo voy a hablar ahora un poco del software y digo que es el asiento. El asiento lo podemos adquirir a través de esta página de realteus.com. Vale 160 euros. Y bueno, el asiento sencillamente lo podríamos calificar como una funda que ponemos encima de nuestra silla o de lo que tengamos. Y bueno, va conectado por USB y lleva una alimentación externa. ¿De acuerdo? Yo mi unidad la compré el año pasado por estas fechas. Ahora estamos en febrero de 2019. He estado esperando casi un año por ello. Ahora está en fase de estar haciendo los primeros envíos. Yo pedí una de las primeras 100 unidades y soy uno de los primeros en recibirlo. Bueno, ¿qué tengo que decir o qué tengo que aportar en este tema? Bueno, tengo que decir lo primero, que el asiento me ha llegado con los drivers, pero sin el software pertinente. Aún no lo tienen comprado, ¿vale? Aunque yo sí he tenido la oportunidad de probar, por ejemplo, el software destinado a los coches. Ya lo veremos más adelante. Lo primero de todo, voy a ir a la página de soporte y a la página de descargas. En la página de descargas, si vamos a esta parte de aquí, esta parte de aquí son los drivers, que lo vamos a ver ahora. Y esta parte de aquí, 6 software. El software tenemos de dos tipos, para los coches y para los aviones. ¿Vale? Ninguno de estos que hay aquí, ahora mismo funciona con nuestro sistema. ¿Vale? Ahora mismo, en febrero de 2019, estos links de descarga que hay aquí, para descargar, no funciona ninguno. Porque básicamente, ninguno está adaptado para 8 motores. Está adaptado para los asientos anteriores, que eran de 6. Entonces, descargarnos estos de momento no nos va a solucionar nada. ¿Vale? Si nos vamos a la página de este señor, de André, André Shop, este señor, bueno, pues, este señor, como vemos aquí, vemos varios asientos, muy parecidos a que nosotros hemos comprado, que son las versiones anteriores. Estos asientos cuentan con 6 motores, y no 8, como tenemos nosotros ahora. Básicamente, es lo mismo. ¿De acuerdo? Y el precio, pues, rondan básicamente el mismo precio. Estos asientos, que yo sepa, a día de hoy, están descatalogados. ¿Vale? Si nos vamos a la página de software, que la teníamos, por ejemplo, este es el software de coches, vamos a entrar. ¿Vale? Aquí vemos la lista de compatibilidad de títulos, como veis, tenéis bastante. No penséis que es instalar el software y a jugar, y ya está. Te va a vibrar el asiento. Hay simuladores que te lo van a hacer más sencillo, y hay simuladores que va a ser más complicado. Por ejemplo, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competicione, eRacing y Project Cars 2, que son los que yo he probado de momento, no tienen mayor problema. Excepto con el Project Cars 2, que tienes que seleccionar en el propio menú del juego, unas cosas de uso compartido de memoria, para que pueda exportar los datos. Los otros que he mencionado, tanto en Assetto Corsa, como en Competicione, como en el Racing, es automático. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? Esto que tenemos aquí, que nos cuesta 2.200 rubios, que son unos 31 euros, o 32. Este software no nos vale, esta licencia, mejor dicho, no nos vale para nuestro sistema Reaiteos. Tendríamos que comprar, además de esa licencia, esta licencia, que esto sí soporta, como lo vemos aquí, sin Shaker, más de 6 motores. Que es el sistema que nosotros tenemos. Esto pasa tanto con el software de aviones, como con el software de coches. Si nosotros queremos utilizar los 8 motores, tenemos que comprar este software. Si vamos a software de aviones, que lo vamos a tener aquí, a ver, lo tenemos aquí, vemos que tenemos los 2 también. ¿De acuerdo? 1.500 y 900 rubios. Este saldría por unos 43 euros aproximadamente, y este por unos 30 y pico euros. Esto en cuanto al software que ahora mismo tenemos disponible, o medio disponible, porque como ya os digo, ahora mismo solo nos funciona el software de coches en su versión beta 3.2. De acuerdo, en aviones, de momento no lo tenemos preparado, lo tenemos más preparado, funcionado, más adelante. Bueno, ahora vamos a ver cómo se maneja esto. Bueno, esta ventana que tengo aquí, es la ventana que nos ofrece el propio sistema. Son lo que forma parte de los drivers. Tenemos aquí dos opciones, podemos sacar las vibraciones a través de una tarjeta de sonido, o podemos sacar las vibraciones y el uso de los motores a través del IPC, que este es el modo que nos interesa. Puesto que en este modo, tenemos que tener, o sería más que recomendable, tener dos tarjetas de sonido. Bueno, una tarjeta de sonido que nos sacase el sonido en sí, y una segunda tarjeta que ya ha conectado a nuestro asiento. Y que esa tarjeta, digamos que haría a las veces de mover los motores en vez de un software. ¿Qué pasa con esto? Si lo enchufamos a la misma tarjeta que trae unos ladrones para poder hacerlo, en mi caso lo he probado y el sonido se escucha bastante mal. Es más, de que crece la calidad de sonido y tienes un zumbido constante. Un zumbido constante que es bastante molesto, sobre todo cuando no tienes sonidos externos. Entonces no lo recomiendo. Bueno, esto es una opción de masaje que ponemos aquí, nos cargamos un archivo y nos masajea. ¿Vale? Vamos aquí a Apple, y empiezan a funcionar todos los motores. ¿De acuerdo? Estáis escuchando el audio, supongo. ¿Vale? Nada más que eso. Bueno, aquí sería para comprobar los test, el funcionamiento de todos los motores, y ya estaría. Y aquí ha pagado. ¿De acuerdo? Aquí vemos la disposición. Como veis, el 1 y el 2 delanteros están más centrados que los del asiento a la parte de atrás y los 4 de la espalda. ¿De acuerdo? Bueno, voy a ver primero por el software de aviones, que es el más cortito. Tenemos esta ventana de aquí, de opciones mixtas. Que bueno, esto es como queremos que se ejecute, si queremos que se ejecute al arrancar Windows y que se nos minimice y ese tipo de cosas. Aquí, y los 3 simuladores que tenemos compatibles ahora mismo, y aquí si le damos a Manual Start, aquí deberíamos tener, en la salida, deberíamos tener la asignación de nuestro asiento. Que de momento no tenemos, imagino yo, porque como no existen los drivers adecuados o el software adecuado para ello, pues no lo existe. Aquí, cuando queremos sacar los parámetros de audio, físicamente, a través de un conector jack. Y aquí ya estarían, pues, como veis, las forzas G, el motor, la niger, los flaps, el aerofreno, los disparos, mirad, descargas de munición, el chaf, el encendido de la APU, la estabilidad y el daño. ¿Vale? Esto sería todo lo que manejaríamos con el software de los aviones. ¿Vale? Esto podríamos nosotros manejarlo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la pestaña para activar el software. Se nos pedirá una dirección de correo y tendremos que poner una serie de números y letras. ¿De acuerdo? Aquí la tarjeta de sonido. Creo que ya os piqué esta parte, por donde queremos sacar el audio. Bueno, aquí vamos a la siguiente pestaña. Aquí son opciones especiales de algunos simuladores. En este caso tenemos de Falcon BMS. Aquí podemos descargar de la propia web presets de la gente. Pues, bueno, los presets son cómo tenemos regulado este tipo de cosas de aquí. Y, bueno, y poco más hay que decir en este tema. El software de coches, como veremos, es un poquito más completo. Trae más cosas. Vamos a quitar esto. Y este es el software de coches. Como veis, como veis, hay bastantes más títulos. Por ejemplo, los que he probado aquí, los voy a repetir. Irracin funciona perfectamente. Assetto Corsa funciona perfectamente. El Competicione funciona... digamos que funciona, pero como el Assetto Corsa Competicione a día de hoy es un poco beta, pues yo no lo noto nada bien. ¿Vale? Digamos que sé que funciona, pero punto ya está. ¿Vale? Y después hay Project Cars 2. Project Cars 2 en su manual de uso, que lo tenemos aquí. Pues en estos juegos, en muchos, no tendríamos que hacer nada. En estos que he comentado, pero por ejemplo, Project Cars 2 tenemos aquí que sí. En el propio menú del juego hay que activar la memoria compartida. ¿Vale? En otros hay que copiar en los archivos de configuración, pues este tipo de cosas. ¿Vale? Aquí vemos los que hay que modificar y los que no. Y cómo tenemos que hacer. ¿Vale? Volvemos hacia atrás. Y bueno, aquí poco más. Tenemos las opciones estas mixtas como antes. Cómo queremos que se ejecute con más arranque. Y aquí lo interesante sería en manual start. Si le damos en manual start, aquí seleccionamos la tarjeta de sonido cuando queremos sacar el audio. Y aquí vemos que ya tenemos el soporte de RealTeus. ¿Vale? De nuestro asiento. FreeForce 08. Si le damos a test, se nos tendrían que hacer un test de todos los motores. ¿De acuerdo? Aquí vemos las fuerzas. Y cómo se transmiten esas fuerzas. Con qué ganancia. Y con qué intensidad. ¿De acuerdo? Aquí no hay nada mucho más. Tenemos que seleccionar este. Nosotros podemos seleccionar este o este. Que este sería la opción de Jack. O es lo que yo entiendo. No lo he probado. Si vamos a opciones específicas. Pues aquí tenemos opciones específicas de los distintos simuladores. Igual que antes pasaba con el BMS. ¿Vale? Por ejemplo, el R-Factor 2, el automovilista, el R-Factor 2, lo tengo. Pero no lo he probado. ¿Vale? Pero asumo que funciona. ¿Vale? Yo esto no he tocado en nada en ellos. Opción interesante. Esto de opciones avanzadas. Aquí en opciones avanzadas tenemos que asegurarnos de que esta opción de aquí esté en auto. Para que cuando iniciemos el juego, el propio programa coja el perfil de vibración del simulador concreto que queremos pilotar. ¿Vale? Por decirlo de alguna manera. Si ponemos esto en iRacing, solo va a funcionar con iRacing. Si lo ponemos en Assetto Corsa, solo va a funcionar con Assetto Corsa. ¿De acuerdo? Entonces asegurarnos de tenerlo en auto y así lo seleccionará él mismo. Aquí la ventana de activar. Y esto es lo mismo. Presets que nos podemos descargar en su página web. Yo he ido y todavía no hay ninguno, evidentemente. ¿Vale? En cuanto al registro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Cuando activemos el registro de nuestra versión de iForce Free 0.8, de 8 motores, nos va a salir una ventanita en la que nos sale la opción de Reaiteos con un cuadradito de visto bueno. Esto lo explico así porque te puede dar un poco por el saco porque ese visto bueno y después de aceptar condiciones de uso, tendrías que tener los dos vistos bueno, dar el siguiente y registras el producto. Bueno, pues hay un bug que la opción esa de iForce Free de Reaiteos la tienes que tener desactivada. Aceptar las condiciones, continuar y si te va a dejar registrar el programa. Si no, no te va a dejar registrarlo. Hay una cosa importante. Esto es como DCS en sus inicios. Solo tiene cuatro instalaciones que vas gastando. Si gastas esas cuatro instalaciones, llamas a André y que te dé más. Así que cuando instaléis el juego, si vais a formatear el juego, este software, si vais a formatear o algo, hay que desinstalar. ¿De acuerdo? Eso es importante. Bueno, y hasta aquí el apartado de software. No es nada complicado, es bastante sencillo. Pero bueno, para aquellos que quieran adquirirlo o que estén pensando en hacerlo, bueno, pues tienen una visión un poco más detenida de lo que se van a encontrar cuando lo compren y cuando lo instalen. Venga, un saludo. Y antes de no ir a la vez que tenemos ello. ¡Vamos!